Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Ramírez, soy flautista de Chile, también soy investigador, investigo sobre el instrumento, la flauta, su interpretación, su música. Quisiera compartir con ustedes el Monastir de San Gironi de la Murtra, en el cual me encuentro en este momento con los murtranos aquí, el padre Jaume está presente y todos mis compañeros aquí en el monasterio, un pequeño concierto de flauta que pienso que en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanta inquietud en el mundo, la música puede servir para que nos vayamos a otro lugar, aunque sea por un momento. Quiero colaborar en eso, quiero tocar para ustedes en este momento. He elegido un pequeño repertorio que es una fantasía de Telemann que tiene cuatro movimientos, la fantasía número dos es la menor, un rondó de Mozart, que es para flauta y piano, pero lo tocaré en flauta sola, y la Syrinx de Debussy, para flauta sola, y la fantasía del cazador furtivo de Polta Fanel, que también lo tocaré en flauta sola, porque es para flauta y piano. Este repertorio lo quiero compartir por las razones ya dichas, y además en agradecimiento a mis compañeros y al padre Jaume por tan extraordinarios momentos que me han tocado vivir aquí en el monasterio. Ha sido un tiempo realmente productivo en mi caso, yo estoy terminando mi tesis de doctorado, por tanto, doblemente orgulloso de poder tocar en este sitio, y agradecido de poder tocar para todos ellos y para todos ustedes que están siguiendo en este momento. Bueno, les agradezco mucho y espero que les cueste. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. La siguiente pieza es de Mocha, un rondó para violino originalmente, pero te has puesto un poco de abogado. ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.